Y yo, a la verga, ahí viene el caigo Bueno, ¿qué vendremos a recoger aquí a GetEstonia? Lo voy a enseñar mucho Pues bueno, hoy recibí una excelente noticia Y todavía el mexcoyote se le ocurre decir Que pues mi R8 no le hace nada a su Mustang Twin Turbo Ya veremos en unas semanas con la sorpresa que se viene Así que pendiente Que no nomás en el FIFA va a ser mi hijo, mi niño Mírala A ver ¿Qué? Te tapa toda la cara, ¿verdad? Ya sé ¿Dónde estaban estos? Míralo ¿Cómo se llama? Don Panta, ¿cómo se llama? El de Chavo de Lucho, Don Panta Señor Barriga cuando se ganó la batería En vez de pagar el deja cabuzo para todos Bueno, ya no me despinto el pelo güero Y Miento Para llevar a vatos ahí a la casa Y dejárselo así con el R8 Twin Turbo Tiene el guapo que está ahí Sonido de Callao Yo me he acostumbrado еш cooler Mundo de fighter No, sí No, ya no Lebens Usted acだ Ayuda Tiene la luz Tiene la luz Tiene la luz Tiene la luz Gracias.